¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos, yo soy Ale y esto es... ¡Chango Play! Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a probar algo... Mmm... ¡Tenebroso! Vamos a estar jugando Granny, pues la verdad tengo miedo de que me dé miedo... Pues a lo que nos truje chencha. A ver qué tal. ¿Difficultad? ¿Heart? ¿Sí? Hoy wey. Amigos, yo la verdad no sé de qué trata el juego, nada más me dijeron... ¡Ten, ahí está, órale, juégale! Y te grabamos. Y yo dije... Ok, ok, vamos a darle. Vamos a ver qué es lo que pasa, tengo mucha miedo. No sé por qué tengo tanto miedo. Nunca había experimentado esto. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Qué tal, eh? Sientadillas. Espero no asustarme y tirar tu teléfono a Mike. No sé por qué tengo tanto miedo. ¡Ayura! ¡Ayura! ¡Le voy a... ¡Ah, cabrón! Día dos. Día dos de qué, de los sustos. ¡Peligro! ¡Peligro! O sea, nada más voy a buscar puertas, me van a asustar y me van a mandar al mismo lado. Digo miedo. Ok. ¡Ayuda! ¿Qué hay aquí? ¡Ay, cabrón! ¿Quién es ese monje o qué? Chale, yo no esperaba asustarme tanto. Amigos, le voy a subir un poquito de volumen. Para que vean que soy extreme. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Ya no voy a ir para allá, porque ya vi que... ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Abre! ¡No! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ay, se escucha fuerte! Día cuatro, día cuatro. De puro susto. ¿Dónde estás? Señora. Estoy muy chamba. ¿Para qué o qué? ¡Ay, señora! ¡No me asusté! ¡Ay, me asustó! ¡Ayuda! ¡Live por ese susto horrible! ¡No manches! Yo creo que sí me va a dar algo aquí. ¡No, señora! ¡Por favor! ¡Ya déjenme en paz! ¡Ay, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Yo por ahí no paso! ¡Abre! ¡Ábrete! ¡No! Señora, vaya si de aquí... ¡Ay, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay, chicos! Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Estoy sudando. ¿Y se me queda aquí? ¡No! ¡Ay, señora! ¡Váyase para allá, por favor! Game over. Creo que perdí. Pues sí, güey, no mames. Amigos, como yo sé que les está gustando ver cómo me muero del susto y me la paso quejándome. La paso diciendo también que estoy sudando y que tengo mucho miedo y que tengo miedo que me dé miedo. ¿A quién es verme sufrir, güey? Pues, le daré otra ronda de sustos, así que vamos. ¡No, señora! ¡No! ¡Ay, estoy sudando mucho! Creo que nunca había sudado tanto en mi vida. Necesito irme de aquí, de esta casa que estoy aquí, que... ¡Ajá! ¡Señora! ¡Ya, déjete seguirme, por favor! ¡No! ¡Ya, señora! ¡No! ¡No! Tengo miedo. Señora, no me... ¡No! ¡Váyase de aquí! ¡Abrío, abrío, 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 abrío! ¡No, no, no! Ya, cuatro. De los sustos que no dan gusto. Ay, no, no, no era para acá. Ah, es que te ponen bien eso para la musiquita, de que te hacen creer que ya viene atrás de ti. No sé si venga atrás de mí, pero... Es horrible. ¡Ayuda! ¿Por qué esta ratita viene aquí atrás de mí? No quiero caminar hacia allá, porque... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Un rata de dos patas. Un rata inmunda. ¡Ah, es que deja su secuaz! Es el ratatúil. ¡Ay, no puede ser que... Con esa velocidad... ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡No, párate, párate! ¡Me mató! ¡Si se puede! ¡Ay, es que se escucha re feo todo, se ve... ¡Ajá! ¡Sí, sí, se oye! ¡Ajá! ¡Señor! ¡No! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Me mató! ¡Chale! Y fue bien cerquita. ¡Es que no manches, corrió! ¡Corre más la vejita que yo! ¡Ah! ¡Me va a topellar! ¡Como yo en el fuego libre! ¡Que andaba atropellando a todos! ¡Ay, güey! ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¡Todavía se ríe! ¡Se ríe! ¡Es coqueta la señora! Bueno, amigos, esto ha sido... ¡Ya! ¡Basta de sustos! ¡Basta de sustos! ¡No puedo más! O sea, me va a dar algo. ¡Tengo miedo! Vamos a dejar una meta de likes de 100. Si llegamos a los 100 likes, le damos otra vez. ¿A quiénes van a sufrir, güey? Dejen su like. Los invito a que se suscriban, a que vean los otros videos, a que activen la campanita de notificaciones, a que dejen su comentario si les gustó, qué opinan, para que me dejen recomendaciones si es que ya lo jugaron, porque es la primera vez que lo juego y me arrepiento. Así que, pues nada, yo me despido, chicos. Yo soy Ale y esto es Chango Play.